Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Miss Panamá se ha hecho presente, Miss Universo Panamá se ha hecho presente a la Plaza Libertad de San Salvador Ahí va, ella dice que quiere bailar con Yajaira Aquí viene Panamá presente Aquí ya no pudimos entrar Ya no nos dejaron entrar acá Ya no se puede Ya no pudimos entrar a esta parte Ahí está Miss Panamá bailando en el pombo cuchacheco Allá está bailando con Yajaira Con Yajaira está bailando Miss Panamá Vamos a ver si podemos hacer alguna toma ¿Se está alineando? ¿Se está llenando prensa? ¿Sale tras el telón? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.